Bien, y la Presidenta participa en este momento de un acto en el Espacio de la Memoria. Es con motivo de la celebración de los 60 años de la televisión en la República Argentina. Hace un ratito nada más les mostramos la visita de la Presidenta aquí a la televisión pública. Espectacular esto en simultáneo. Y allí está ahora haciendo una teleconferencia. ¡Qué lindo que está eso! ¡Cuánta gente! ¡Cuántos compañeros! ¡Dale, Julián! ¡Gracias! Adriana Soruco, la Intendente de la Valle, que le mando un gran abrazo. Fernanda Raberta, que es nuestra candidata a legisladora. Y nos acompaña también Diana Larraburu, de la sexta sesión electoral. Palmas Intendentes de la quinta sección electoral y candidato a legisladores. Y el pueblo de San Bernardo. Les paso con Juan Pablo para que la salude, Presidenta. Gracias, Julián. Hola, Juan Pablo. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Bien, querido. ¿Cómo estás? Te quiero desear, primero que nada, te quiero desear feliz Día de la Lealtad. Gracias. Pocos como vos y él han demostrado tanta lealtad a la patria y al pueblo. Así que se los quiero agradecer profundamente que no hayan devuelto la esperanza. Gracias, Juan Pablo. Hoy la gente está emocionada porque es un día muy importante para nosotros como pueblo. Poder estar demostrando que cuando la Argentina está fuerte, podemos estar unidos y comunicados, alcanzando todos los objetivos que nos proponemos. Y además encontrarnos y poder hablar con vos un 17 de octubre, cuando con la inspiración de Perón y Eva, comenzamos a construir este sueño de tener una Argentina justa, libre y soberana. Hoy sentimos la profunda emoción de sentir, sentimos que estamos viviendo esa Argentina, que estamos construyendo esa Argentina, gracias a vos y gracias a Néstor. Acá en el Partido de la Costa soñábamos con la inclusión. Y en estos años hemos podido incorporar a 3.500 abuelos al sistema previsional. Estamos protegiendo a más de 7.000 jóvenes con la asignación universal. Hemos incrementado la matrícula escolar un 20%. Hemos construido 11 escuelas. Hemos incrementado en un 480% la matrícula de educación superior. Hemos construido redes de agua, redes de cloaca, redes de gas. Hemos remodelado el espacio público, hemos hecho polideportivos. Y hemos incrementado el turismo un 90% desde el año 2003 a la fecha, generando más trabajo en el Partido de la Costa. Muy bien, Juan Pablo. Un aplauso para el Partido de la Costa y para toda la Costa argentina, para la Quinta, para la Sexta, para todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Cristina, hace 8 años, el 25 de mayo del 2003, Néstor nos propuso un sueño, de volver a tener una Argentina con todos y para todos, de reconstruir nuestra identidad como patria. Nos propuso que reconstruyamos los sueños de nuestros patriotas, de nuestros abuelos, de nuestros pioneros y de su generación, que puso todo y dejó todo por un país de iguales, por la construcción de un país de iguales. Hoy, a 8 años, nos podemos mirar a los ojos, podemos mirar al cielo y decir con orgullo que estamos haciendo posible ese sueño. Así que te lo quiero agradecer profundamente, Cristina. Gracias, Juan Pablo. Y te quiero dejar el Partido de la Costa, transmitirte toda nuestra fuerza. Gracias. Todo nuestro cariño. Muchas gracias, Juan Pablo. Miles de costeros que te acompañan. Vamos con los costeros y sus banderas. Y con el legado de Néstor. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a todo el Partido de la Costa. Con esa emoción que el Partido de la Costa nos transmite, vamos a comunicarnos ahora con la queridísima provincia de San Juan, porque allí también vamos a festejar con ellos los 60 años de la televisión argentina y también vamos a conmemorar el Día de la Lealtad allí en la Plaza Seca del Centro Cívico. Miren cuánta gente, Presidenta. Así son los sanjuaninos. Vamos, San Juan. Arriba San Juan. Ahí la escuchan. Hola, José Luis. Luis, sé que vas a pasar la película, Juan y Eva. Sí, cómo está, Presidenta. Un abrazo, un cariño y un reconocimiento enorme de todos los sanjuaninos. Estamos en un lugar que otrora fue un monumento a la desidia. Y hoy es un monumento al orgullo y a la autoestima de los sanjuaninos. Estamos en la Plaza Seca del Centro Cívico que usted inauguró hace dos años atrás y que con Néstor, dos años antes, firmamos el contrato después de 28 años para terminar esta obra que a los sanjuaninos nos pone muy orgullosos. Se ve hermosa la plaza. Y por este mágico, bueno, por esta mágica cosa que es la televisión que hoy cumple 60 años, estamos comunicados con usted, Presidenta, y podemos decirle que acabamos de pasar la película, Juan y Eva, pero ¿sabe qué queremos decirle? Que sentimos los sanjuaninos que por San Juan y por una desgracia, Eva dejó de llamarse Eva para llamarse Evita en el corazón de todos los argentinos, porque conoció al general Perón, porque juntos hicieron esa hermosa lealtad de un pueblo a un conductor y del conductor a su pueblo y del cual hoy también evocamos esa hermosa fecha. Así que, Presidenta, un agradecimiento, un reconocimiento grandote. Y a mí me acompaña Paula De Luque, Osmar Núñez, que hacen... De Perón, impresionante. Y ahorita ella dirige, y Osmar hace de Coronel Perón, me acompaña el vicegobernador, me acompaña el intendente de San Juan, y el candidato vicegobernador también el intendente de Posito. Yo, si usted me permite, le voy a pasar con la directora que le cuente un cachitito de lo que es esta película y cómo. Ya la vi, ya la vi. Con esta cosa tan linda. Ya la vi, nene, y es bárbara. Te la puedo contar yo, si querés, y te digo la parte que me gustaron y todo. Te la cuento yo, si querés. Es buenísima la película. No, no. No, porque la vamos a ver acá, vamos a verla entre todos. Pero si ya sabés de qué se trata. Todos los compañeros que estamos acá. Ya sabés de qué se trata. Está como el caballo blanco de San Martín, pero está muy bien filmada. Y la verdad quiero decirle a Osmar Núñez, a quien sé que es un actor de teatro, a ver si me corre la cámara un poco y le puedo ver la cara a Osmar, hace un Perón impresionante. Quiero decirte que sos Perón. No te la creas tampoco, en la película digo, ¿no? No, no me la creo. En la película sí me la creí. No, y te lo creíste muy bien y la verdad que te salió impresionante. Sabía que lo habías visto mucho a Perón fumar, porque cuando fumabas... Muchísimo fumar. Claro, cuando fumabas, fumabas exactamente igual. Yo lo recuerdo en el cine Liberación, cuando Perón fumaba las películas que nos mandaban, y está igual, es exacto. Me impresionó. Y me impresionó también mucho Paula, te lo quiero decir como directora, cómo introdujiste, con la originalidad que introdujiste la cuestión del terremoto de San Juan. Ya la van a ver, hay escenas... Está muy bien hecha la película, contada con un tono muy intimista, pero además respetando la verdad histórica, ¿no? La verdad que es una película muy lograda, te felicito. Gracias, gracias Cristina por todo, por este país. Gracias, es demasiado para mí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un beso enorme, Cristina. Un beso enorme. Gracias, Osmar. Un beso también para vos y felicitaciones. Tu Perón es increíble. Bueno, Presidenta, no puedo dejar de usar esta magia que usted permite. Nosotros soñábamos tenerla en San Juan, no se pudo por la agenda, por la ceniza que nos traen mal, pero la tenemos en el corazón, la tenemos a través de este aparatito, y también queremos rendir un homenaje a esa mujer que hace 60 años, después de estar 24 días en cama, muy mal decidió levantarse, decidió que la televisión pública se inaugurase con un acto en la Plaza 25, festejando la lealtad, y precisamente ahí ella hizo un discurso fenomenal, donde creo que lo que pasó en el 45 y el discurso de ella sellaron definitivamente la lealtad de los argentinos, la fidelidad de los argentinos para con quienes trabajan mucho, para con quienes hacen todos los esfuerzos para que los argentinos nos vaya bien, como fue el caso de Vita, de Juan Perón, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias José Luis, gracias San Juan, muchas gracias.